Siempre le ponemos fecha, 19 de abril hoy. Alguna vez arrancamos leyendo los titulares, lo perdimos eso un poquitito, porque a veces se nos viene toda la realidad encima, y la realidad que elegimos nosotros y no la que ellos quieren, así que vamos a ir surfeando por aquí y por allá, y ahora, mientras vemos a Milley que defendió su plan económico en el foro Yao Yao, ahí con todos los empresarios más recalcitrantes y de los grupos más concentrados del país, bueno, seguramente en un rato escucharemos algo para que te indignes, para que reflexiones, para que veas con nosotros cómo seguir. Hoy hablábamos de las universidades, de la marcha, hoy tenemos dos notas al respecto, del aumento de los senadores, que se quiere comer la tapa y los titulares de todos los diarios, nosotros no le vamos a dar el gusto de hablar de eso, para nada, solamente un poquito por arriba, por más que lo hayan puesto en todos lados, vos ves de Crónica, Clarín, Infobae, La Nación, Página, le digo a Caputo. Bueno, nosotros en Conjura Rebelde, por supuesto que ya vamos a movilizarnos este martes, y vamos a reiterar un poquitito lo que hablamos el viernes pasado, que creo que es importante y más en vista de lo que pareciera ser una gran marcha, tengo miedo realmente de que se desactive a poco de ser, que este realmente haya sido su primer paso y que quizás el lunes no se desactive por parte nuestra, sino que quienes han sido quizás o quienes son a conducción de la UBA ahora, terminen diciendo que les parece un buen arrenda y que deciden no marchar. Ahora, no sé, estamos en momentos políticos muy complicados, entonces no podemos hacer, tampoco ir adivinando para adelante qué es lo que viene o lo que no viene, pero sí, hablando de la marcha, y para repetir lo que dijimos el viernes pasado, a todos los compañeros y compañeras que van a ir, a los militantes, los estudiantes, las estudiantes, todos y todas, que nos cuidemos, porque por más que nos pueda llegar a aparecer una marcha que va a ser tranquila y que es de estudiantes, viste cuando igual acá estábamos hablando y la mitad son estudiantes y la otra mitad no lo son los que van a ir, así que no es tan de estudiantes, sino de gente que defiende quizás la universidad pública y que utilizamos como medio la universidad para salir a reclamar en contra del gobierno, digamos. Básicamente la mitad de la marcha va a ser eso, gente que está en contra del gobierno y que donde hay una marcha está. O sea, estamos acá, estamos en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Agricultura, digo, yo no conozco a nadie del Ministerio de Agricultura, la verdad que a nadie, y sin embargo hay una movilización ahí y ahí estuvimos, o sea, no es muy difícil estar en esa. Pero digo, lo dijimos la semana pasada y lo vuelvo a repetir, cuidémonos en el momento de la policía, en el momento de la represión, en el momento que alguien esté buscando reprimir, agredir, no nos confiemos en que va a ser una marcha pacífica o una marcha vestida de blanco, porque, ya lo dijimos, lo volvemos a decir, el gobierno de Javier Milley, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Luis Juez, Petri, toda esa banda de delincuentes, están buscando un muerto. El gobierno de Milley quiere un muerto, y no quiere que sea, si hay ellos y nosotros, no quiere que sea de los nuestros. Ellos quieren un policía muerto, ¿no? El gobierno de Javier Milley está buscando que en algún momento, para justificar todo lo que va a venir después, se asesine a un policía. Entonces nosotros, por favor, lo volvemos a repetir una y otra vez, tenemos que estar muy atentos a todas las cuestiones. Nos van a provocar, nos van a buscar, y te van a regalar a alguien. O te van a tirar al muerto directamente, no importa cómo va a ser y cómo va a suceder. Esto a nosotros nos preocupa muchísimo. No tenemos duda de que va a suceder en alguna de las marchas que están previstas de acá a los próximos meses. Hay muchas marchas. Está el 23 de abril, después está el 1 de mayo. Después el 9 de mayo hay paro. Digo, todavía creo que no hay movilización en el 9. Me parece, se ve que como falta todavía hay otras cosas organizando en el medio. Digo, la marcha de mañana, la CGT dijo que iba a acompañar la marcha del 23 de abril, por ejemplo. Así que, digo, va a estar muy cargada, mucho contenido, mucha atención, y están buscando eso. Y a ese punto, porque nosotros estábamos escuchando hace un ratito a un pibe que iba a la Universidad Pública, que hablaba de lactrinamiento, que no sé qué, bla, 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 bla. Ese muerto es lo que ellos necesitan para tener el aval definitivo de cierta gente que apoya al gobierno de Milay, pero que no ve muy bien que después estén reprimiendo con plomo y con un montón de cuestiones. Ahora, si vos mataste primero, bancate lo que se viene. Digo, porque ese es el sentido común, no es, no, bueno, vos mataste a alguien y vamos a cortar el hilo por lo más fino. No, es Irán y Israel, ¿no? Vos me bombardeaste porque vos me bombardeaste porque yo te bombardeé porque vos me bombardeaste porque vos de la nada apareciste un día acá y dijiste esto es mío y ¿quién te conoce, no? Hijo de polaco y argentino, ¿quién sos vos? Digo, no naciste ni acá, vivo hace 5.000 años. Pero no importa, digo, es como una escalada de idas y vueltas donde los que tenemos esta vela de perder somos nosotros. Es el pueblo argentino, el pueblo que no está apoyando claramente a este gobierno y que se manifiesta en contra de él. Digo, porque hemos llegado a este punto donde tenemos que analizar y justificar constantemente por qué marchamos, cómo marchamos, dónde marchamos y qué hacemos cuando marchamos. Digo, bueno, es un montón, es un montón. Bueno, bien y bueno sería poder hacerlo con nuestra disciplina de siempre, con nuestro fervor de siempre, sin tener que andar justificando tanto. Porque uno cuando tiene que ir a marchar, a movilizarse, bueno, y no, ¿y por qué venís acá? Y que este, que el otro, digo, las consignas a veces son claras, digo, no queremos, digo, están haciendo un desastre, no hay mucha vuelta que darle ahí. Y a donde veas es un desastre. Abril, llegás a tu casa y tenés la boleta de luque, estoy viniendo tres veces más. Decís, bueno, me voy a ir a pagarlo, te vas a, cuando te vas a pagarlo, te tomás un tren, tenés que ir a laburar, tres veces más. Te tomás el bondi, cuatro veces más. O sea, digo, por donde lo veas es todo un desastre, ¿no? No hay, no hay que volver a la lista, digo, si vos tenés la suerte de ser alguna de las cinco o seis millones de personas que tiene prepaga, digo, tenías prepaga, pagás 100 lucas, ahora pagás 400 lucas. Bueno, en todo ese derrotero, digamos, de mierda que están haciendo estos, el país, aparece encima la justificación, sin ton ni son, de cualquier tipo de cosa. Digo, está mal, por ejemplo, está mal que alguien se aumente el sueldo, están mal las paritarias, están mal hacer un paro, están mal hacer una marcha, están mal movilizarse en la calle, digo, todas las cuestiones, todo eso que nosotros creíamos que estaba ganado, claramente viene un gobierno donde pone en duda, acompañado por un monopolio mediático, digamos, donde la línea conductual es una, por eso digo monopolio, más allá de que sean varias empresas, vos pongas el canal que pongas, todos te dicen lo mismo, y ahí, claramente, y yo lo veo ahora a Moreno en C5N, y digo, bueno, claro, ¿qué hace Moreno ahí metido con esa manga de chantas? Pero bueno, claro, ¿cómo llegó Milley a ese gobierno? Más allá de los 100 millones de dólares que le puso BlackRock, ¿no? Digo, estando en los canales de televisión, esos canales que nosotros decimos que la tele no va más, que no existe más, que no sé qué, que esto y lo otro, que ahora son las redes sociales, mirá, yo te digo algo, el tipo salía en la tele en todos los programas, y así es como fue llegando, y obviamente con periodistas justificando, entonces vos tenés todo el tiempo que te justifican, que te justifican, que te justifican, que te justifican, y nosotros, desde acá, sin poder, viste, sin poder meter un centro bien, viste, porque a veces parece que no hacemos ni una bien, o nosotros tenemos que dejar de ser tan autocríticos con nosotros mismos, un poquito, ¿no? Porque digo, nosotros buscamos una perfección y la idoneidad excelentísima para alguien en su rol de conductor, líder, presidente, cabeza, jefe de bloque o lo que sea, y si lo pensamos en términos políticos, nosotros enfrente, no hay casi nadie, porque ya no está quedando nadie enfrente que vos digas, bueno, no, esto es un tipo con el que, viste, el otro día Emiliano decía, no, se sentaría con Esper, pero yo me puedo, no sé si se sentaría con Esper, pero digo, el, esto del, de, de tener un político enfrente, como cuando hablábamos con Pinedo, por ejemplo, no, no soy político, o con lo que hablábamos de, de Santilli, de Ritondo, de Ritondo no tanto, pero digo, de Santilli en un momento, que ya se perdió, digo, porque venimos, volvemos, editoriales para atrás, donde Santilli y toda esa casta, digamos, están justificando una y otra vez las cuestiones que realiza Milán, entonces yo ya no me quiero sentar ni con Jorge Macri, ni con Santilli, ni con Patricia Burrich, digo, y se va, se achica absolutamente todo, y no porque uno no tenga ganas de dialogar, sino porque, para ellos, la universidad se tiene que pagar, la salud se tiene que pagar, digo, no puede ser público, accesible para todos, o como carajo lo quieran llamar, digamos, porque es absurdo pensar que, si yo voy a la universidad, me compro mi, mi fotocopia, está bien, no le pago al profesor, pero si todos lo pagan, entonces el alumno también estaría pagando parte del sueldo del profesor, digo, bueno, entonces, digo, es lo lindo de, de, de lo público, bueno, volvemos, digo, el, el reclamo, o lo que, esta gente de la oposición dice, destruir todo, o sea, vamos por el carnaval, por técnico, no, chau, afuera, las murgas, todo eso, es plata, toda una obsesión ridícula, y, y muy maniquea, del tema guita, 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 te come guita allá, guita acá, ¿no? Y que te, y que, y que vienen por eso, entonces, todo, todo es un desastre, yo le, la otra vez le dije, en cualquier momento van a venir por Ainaldo, ¿no? Con el 50% de la informalidad que hay del trabajo de Ainaldo, es un costo para los empresarios, y a los empresarios les tiene que ir bien, de repente es una cosa que los trabajadores, el 50-50, los trabajadores es como si no importaran, es volver otra vez, cuando toda Macra, teoría del derrame, que no sé qué, bueno, volvemos todo, todo para atrás, en dos segundos, destruyendo todo, yo lo veo a veces, o los escucho, y como, que quedaron, así como cuando gobernaba Cristina o Alberto, quizás querían moderar su discurso, ahora, como gobierna Milley, quieren radicalizar su discurso, ¿no? Y no, y no convence, digo, no, 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 creo que no convence a nadie, porque vos escuchás a Luis Juez, ahora, ¿no? Y que ahora, no, ningún aumento, ni nada, y vos lo escuchás a Luis Juez, cuando estaba Alberto, cuando estaba Cristina, y era otro discurso, ¿no? Como, cambiando camaleónicamente, según el gobierno de tú, ¿no? Bueno, a toda esa gente, yo creo que tienen certificado de función política, digo, de acá a cuatro o cinco años, van a desaparecer, después del desastre, ¿no? Y del tiempo que le están dando, pues, digamos, nosotros estamos en la calle, nosotros vamos a marchar, nosotros vamos a poner el cuerpo, pero, digo, así como consiguieron los dos tercios, ¿no? Para, para un aumento, o para no, o que pague, para que no pase la ley de NU, bueno, estamos esperando en qué momento va a llegar, ¿no? El juicio político, a este tipo, que está haciendo un desastre, ¿no? Entonces, tienen, de alguna manera, y a vos que te lo digo, de alguna manera hay que frenarlo, y no se lo va a frenar, eh, matando al tipo que te reprime, que es un laburante como, ese es un tarado, un estúpido de la vida, que después algún día, bueno, viste, cuando vos lees, ¿eh? era policía, y le tenía dos hijos, y lo mataron, y bueno, viste, ¿qué se le va a hacer? Eso pasa, cuando, no te pongas mal por esas cosas, ¿no? Porque después son los tipos que después, si te ven en la calle, te, te, te revientan la cabeza de un palazo, pero bueno, eh, eso, con eso no es, es con, con esto que están ahora ahí arriba, y es por ahí, y es ahí, ahí tiene que ir nuestra indignación, ahí, ahí tenemos que canalizar nosotros, todo nuestro esfuerzo, porque, para que se vaya cuanto antes, la verdad que es así, yo creo que, no, no había, eh, a veces uno, viste, piensa, a ver qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, bueno, ya quedó demostrado qué es lo que va a hacer, y qué es lo que quiere hacer con el país, eh, nos quiere llevar a la ruina, así como nos llevó Mauricio Macri, Javier Milley, que quiere profundizar, por suerte a Caputo no le dieron los 15 mil millones de dólares que estaba pidiendo, así que, ¿qué le van a dar si tiene el país prendido fuego, y tiene una inflación galopante? ¿no? Una inflación de, de 11%, 25, 20, ¿quién carajo te va a andar prestando guita a vos que tenés el país en llama? Déjense de joder, muchachos. Bueno, señoras y señores, esto es Conjura Rebelde, mi nombre es Felipe Ficina, vamos a ir hasta las 17 horas, junto a Milena García Blaya, Giselle Muñoz, que tenemos muchas cosas más que hablar, tenemos nota, música, y un poco de todo, vamos a ir. Vamos a ir.